¿Jugamos? Adivina la película por el emoji 20 películas 10 segundos 10 puntos por cada acierto ¡Empezamos! ¿Cuál es la película? ¡Genial! ¡Es la monja! ¿Qué película es? ¡Sí! ¡Es Creed! ¿Acertarás esta? ¡Muy bien! ¡Es el libro de la selva! ¿Qué película es? Mad Max Fury Road ¿Y esta? ¿Cuál es? ¡Genial! ¡Es Wally! ¿Puedes decirme quién mi película es? ¡Estupendo! ¡Es Matrix! ¡Es Matriz! ¡Perfecto! ¡Es la sociedad de la nieve! ¡Es Guardianes de la Galaxia! ¡Es Guardianes de la Galaxia! ¡Genial! ¡El Planeta de los Simios! ¿Cuál es la película? ¡Efectivamente! ¡Bad Boys para siempre! ¡Y esta! ¿Cuál es? ¡Guerra Mundial Z! ¡Adivina la película! ¡El Juego del Miedo! ¡No mires arriba! ¡No mires arriba! ¡Fantástico! ¡Es Wonder Woman! ¡Es Megalodon! ¿Qué película es? ¡Es Megalodon! ¡Mortal Kombat! ¡Y esta! ¿Cuál es? ¡Sí! ¡Es Doom! ¿Qué película es? ¡Ah! Es Piratas del Caribe ¿Sabes decirme cuál es? Estaba claro, X-Men ¿Cuál es la película? ¡Exacto! Es la Bella y la Bestia ¡Ya hemos terminado! ¿Cómo te ha ido? ¿Cuántos puntos conseguiste? Te leo en comentarios No olvides suscribirte, darle al like y activar la campanita para no perderte nada ¡Chao!